El 26 y 27 de julio se desarrollará la Feria Productiva Emprende Archidona, en donde los productores de Napo harán un intercambio de conocimiento ancestral y de semillas. Este evento es con el único objetivo de desarrollar una feria de emprendimientos con el fin de fomentar el crecimiento económico, social, de la promoción y capacitación, apoyo a los productores de nuestro Cantón Archidona y la Amazonía. La feria se llevará a cabo en la transversal 16, en la calle que está frente al patio de las comidas típicas de Archidona. Cabe señalar que la municipalidad es quien organiza este evento cultural con el apoyo de algunas organizaciones y entidades públicas. Un grupo de compañeros de diferentes direcciones del sector público y de las ONGs con el objetivo de realizar una feria de emprendedores. Esto con el objetivo de dinamizar la economía del Cantón, de la provincia. La cooperación está para apoyar estas iniciativas, no sólo con el recurso económico, sino también con la parte intelectual. Y eso es lo que han hecho el municipio de Archidona, los diferentes ministerios, apoyar con ese talento humano. En esta actividad se podrá observar innovación, inspiración y oportunidades, siendo más de 100 expositores locales. Además, durante estos dos días habrán presentaciones artísticas, danza, artesanías, gastronomía típica y emprendimientos. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.